Música Hola chicos, hola chicas y al pan que se comió tu papa frita Aquí va Panfilo comentando en un nuevo gameplay lo que vendría siendo GTA V Online chicos Y esto va a ser muy corto, esto va a ser muy corto porque sinceramente lo quería hacer Cierrata cajabala Se va a cerrar, no se como se cierra, cierrata Me cago en la... Failes, failes, yo quería en plan vamos a abrir la cajuela para lucirlos un poco Y el motor V6 de este Gran Evolution 10 Pero no, 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 no Siempre cagándola chicos, siempre cagándola Pero bueno, es lo que hay ¿Qué pasa cuando tú tienes un amigo? Pero es que un amigo Lindo Como Panfilo, es de que vas a esperar una caga cada rato Pero a cada rato chicos Bueno, en fin, ¿por qué me están diciendo ahora? A ver hijo, que estás hablando de mucha paja Que de qué estás haciendo el video, de qué vas a hacer el video Bueno chicos, ven? Ni edificio del Maze Tower Bueno, no del Maze Tower Del Maze Tower, atención Del Maze Bank Vamos para ahí un momentito, ¿vale? Por favor, vamos para ahí un momentito Porque he esperado y he ahorrado dos días Sí, porque soy un cristiano Le valió mal 440 mil dólares en dos días, rollo Pero Pero Y si quieren que les enseñe a hacer mucho dinero rápido Solo díganme si son unos cristianos como yo Aquí de Pero Hoy es un día muy especial Porque, bueno, noche Porque estoy grabando Dios mío, ya me voy a parar Me voy a parar Me voy a parar Por favor Estamos demasiado Ya demasiado Encendidos Nos vamos a meter Al navegador de internet Del teléfono Del iPhone XZ Sí, de ese mismo Yo qué sé Entienden? Nos vamos a Leyendario Motorsport Y ven este carrito de aquí Este carro siempre lo quise Este carro siempre lo quise Así que vamos a comprar este ¿No parece correcto? No Mentira, mentira, mentira Puras mentiras A ver, a ver, a ver Vamos a buscarlo Donde está nuestro bonito y lindo Si me lo pasé Díganmelo Aquí está Aquí está, chicos Aquí está Pegasi Reaper 1500 1500 Un millón 595 mil dólares Según las estadísticas No hay actividad conocida Por la ciencia médica Que tenga más probabilidad De ocasionar un derrame cerebral Que el uso del acelerador De un Pegasi Reaper Ojito, eh Los pilotos de combate Han tenido que someterse A años de entrenamiento Antes de experimentar Este tipo de fuerza Pero por suerte Los únicos requerimientos Que necesitarás Para poder estar Detrás del volante Son una calificación Dios mío No se habla Son una calificación de crédito Por encima de la media Y un abundante desprecio Hacia los pobres Totalmente, marico Porque con lo que vale Este carro, increíble Los portavasos En acabado de diamante Y el mayordomo Viene de serie Brutal Vamos a pedirlo De blanco Vale, vamos a pedirlo de blanco Esto me va a oler, chicos Esto me va a oler Pero es que de una manera Me va a oler Algo que necesitaba Garaje de la oficina 1 Vamos a esperar Vamos a esperar Que llegue el auto Del palomo mismo Aquí un poco de Luisito Ay, de verdad Comenten Quien ve aquí Luisito Comunica Por favor, coméntenmelo En plan Yo veo Luisito Comunica Pues suscríbete Si eres suscriptor Luisito Comunica Suscríbete aquí Ok ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo Muy easy peasy Limon squeezy Es muy sencillo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sentarnos aquí Y esperar que el bonito auto Aparezca Tal cual Hay que esperar Que el bonito auto aparezca ¿Les parece? Sí, les parece ¿No les parece? ¿Qué te parece a ti, eh? Qué lindo Vamos a cambiar un poco la posición Guapo Vamos a cambiar otra vez la posición Ya, ya, ya Ya, vamos a dejar la tontería Vamos a dejar la tontería A esperar se ha dicho, chicos Una semana después Sí, sigo aquí En cualquier momento En cualquier momento aparecerá En cualquier momento Dos mil años más tarde A ver, este No quiero parecer tonto Pero Yo creo que la caja clap Llega más rápido que esta Solo digo Solo digo Son comentarios positivos Solo digo Una eternidad más tarde ¿Saben qué? Achanten, tontis De verdad Achanten Yo no voy a esperar más De siete años Por este auto ¿Verdad? Esto es una estafa Me han robado Un millón quinientos Sesenta y pico mil dólares Me lo han robado Quiero un reembolso Antonio Quiero un reembolso Zas en toda la boca Sí, ahí está nuestro Pegasi Ripper ¿Cómo suelo hacer, chicos? Los que me conozcan Los que no me conozcan Conózcanme Yo suelo tener los autos Por precio Así que vamos a poner esto aquí Esto por aquí Shit Me fui Esto por aquí Por favor Eso Esto por aquí Y esto por aquí Lindo Ah, bueno, perdón Soy idiota Soy idiota Fail El Pegasi cuesta más Que el Tempesta Así que Ahí estamos ¿Y saben qué? Vamos a tunearlo de una ¿Les parece? Vamos a tunearlo Venga, vamos a tunearlo Vamos a convertir tu bolsita de carro En un diamante Un diamante Aquí estamos con la base alienígena esta Que está muy cru Está muy cru Está demasiado arrecho en la vida Blindaje 50 mil Aún no Aún no Yo lo voy a tunear completamente, chicos Pero les quiero mostrar Como queda estereotípicamente, ¿ok? A ponerle las luces Faros De Xenon Primero, primero Lo primero El repintado Color principal Cromado Con un poco de crew Ahí estamos ¿Vale? Color secundario crew Aceptamos Y el emblema de crew Obviamente no puede faltar, chicos Obviamente el emblema de crew No puede faltar El alerón tampoco puede faltar Es algo inigualable La suspensión después de la vena ¿Sabes qué? Cuesta nada Vamos a poner la suspensión Y vamos a ver la placa Vamos a poner una placa negra Siempre, toda la vida La placa negra Las luces Es imposible Es imposible Totalmente posible 20.000 20.000 Dios, cómo duele Este carro sí que vale plata Pero que jode, chicos Pero es que que jode A ver Y las ruedas No, no nos da No nos da para los rines Para los rines que yo quiero ponerle No nos da Bueno, tampoco queda muy bien Este rines Las cosas como son Estos rines no quedan muy bien Con el auto Así que Estos sí quedan buenos con el auto Bueno, más o menos No del todo No del todo Bueno, yo creo que sí Yo sinceramente pienso Que sí quedaría Yo sigo con lo que No, sí quedan Sí quedan Hacenme caso que estos son los que talan Estos son los que talan conectados ¿Cuánto cuestan? Espera, ¿cuánto cuestan? Me fui, me fui, chicos Más lo mío, más lo mío Me fui Cuestan ¿Dónde está? Aquí están 12.000 Bueno, luego haré plata Para tunearlo completamente Vale Y traerse los tuneados Este es el auto Que siempre había querido, chicos Este es el auto Que de verdad Me hacía mucha falta tenerlo De verdad O sea Wow Y bueno, pues Más nada que decirles Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Y bueno, pues Más nada que decirles Gracias, tuneé tu carro Más nada que decirles Qué lindo auto Qué lindo auto, eh Así que sin más nada, chicos Fue un placer Fue todo Un lindo, bonito Tuneito Random Reintegro Todo esto random Y bueno, pues Ya vendrán más gameplays Más gameplays, chicos Así que Hasta la próxima Tienes que irán más Tienes que irán más Tienes que irán más